Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno ahora vamos a hablar del casco y de varias prendas originales que pertenecieron al triple campeón brasileño Fórmula 1 Ayrton Senna que van a salir a subasta en internet y bueno, como sabemos varias piezas originales de la leyenda de la Fórmula 1 ahora buscan un nuevo dueño en una subasta organizada por una página web llamada Katawiki que promete alcanzar históricas cifras y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Ayrton Senna da Silva, considerado por muchos como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 ante todo un incuestionable icono de la Fórmula 1 y fans de todo el mundo suspiran por cada pieza su legado bien, como sabemos fanáticos y sobre todo coleccionistas están de enhorabuena en esta ocasión porque varios artículos del triple campeón mundial brasileño van a... que pertenecientes a una colección privada durante años van a ser vendidas al mejor postor según como anuncia la página web katawiki.com.es la subasta de Ayrton Senna incluye piezas tan valiosas como uno de sus primeros cascos concretamente el que empleó en el Gran Premio de Holanda del año 1985 que se disputó en el circuito de Sandborg y en el que Senna terminó subiendo al podio en el tercer lugar y bueno, tal como explica el experto en subastas Mark Jans se trata del mismo casco que Senna llevó puesto en esta carrera algo realmente difícil de encontrar por lo que dice que su valor será de 150 mil euros algo así como... algo así como 370 millones de pesos chilenos bueno, la segunda pieza que tiene más valor de cuantas van a salir a subasta no son otras que los guantes Camel Lotus con manchas de aceites incluidas que Senna empleó ya durante su época en McLaren Honda concretamente en el año 1987 mientras que la tercera unidad se espera que sea el parabrisas de su monoplaza con el que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en la pista de Silverstone en 1988 bueno, por otro lado entre los elementos pertenecientes a su etapa posterior los de Senna ya como campeón del mundo que no alcanzó su máximo rendimiento ni con McLaren ni desgraciadamente después con Williams se encuentra un casco Choi con visor transparente y preinstalación de radio de 1992 así como un traje de carreras original y un casco de juego de 1994 es decir, de su última etapa en la Fórmula 1 en Williams que perteneció al astro brasilero como sabemos, solo días antes de su accidente fatal en San Marino que le costó la vida y bueno la colección completa incluye nada más y nada menos que 200 250 artículos cuyo valor se estima que va a superar el millón de euros y bueno se ofrecerá en 5 subastas diferentes todas ellas van a estar organizadas en la ya antes mencionada plataforma online durante los próximos días se espera que ya que ya está disponible desde el día 12 hasta el 29 de octubre del presente año y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao